En dependencias de la gobernación de Talca se llevó a cabo una reunión de coordinación con todos los organismos involucrados en la prevención y mitigación de incendios forestales. Recordar que ha habido un aumento considerable de ellos en ese periodo estival, muy superior a la temporada anterior a igual fecha. A la cita convocada por la autoridad provincial asistieron encargados de emergencia de las 10 comunas que conforman la provincia de Talca. La gobernación de Cauquenes, encargado provincial de emergencia, CONAF, NEMI, Carabineros y PDI. Ocasión en que se dio a conocer el trabajo y coordinación para prevenir los siniestros, reiterando que el 99.7% de los incendios son generados por intervención humana. Coordinar las acciones de los distintos entes de gobierno en cuanto a los incendios. Eso tiene que ser bajado a las distintas entidades de la región para que así podamos tener un trabajo coordinado. Pero en esto siempre es bueno recordar la importancia de la prevención, de que los incendios que mejor se atacan son aquellos que no existen. El 99.7% de los incendios en este país son por causa humana y eso hay que cambiarlo, hay que cambiar esa conducta. Son las personas las responsables de iniciar los fuegos con intención o sin intención, por descuido o por maldad. Se reitera las medidas preventivas en el manejo y uso del fuego y la coordinación intersectorial para abordar la problemática que afecta a la región. Haciendo alusión a la tragedia ocurrida en Constitución, donde el fuego arrasó con una comunidad completa como lo fue Santa Olga. Hace pocos días, como demoramos, tres años del gran incendio que hubo en la región del Maule que eliminó la comunidad de Santa Olga. Eso no nos puede volver a pasar, pero para eso necesitamos el compromiso de cada uno de los maulinos. Desde la oficina de alerta temprana de ONEMI se realizó esta reunión destacándose un aumento importante de recursos para trabajar en esta acción de prevención de ocurrencia de incendios forestales. Hay un trabajo en conjunto a nivel nacional con CONAF, hay una mayor inyección de recursos también hacia CONAF para la contratación tanto de helicóptero como avioneta y también reforzamiento de la brigada. Las autoridades implicadas en la prevención del combate e investigación de incendios forestales llaman a la comunidad a tener una actitud prudente y responsable con el uso y manejo del fuego y denunciar al estar en conocimiento de autores de ello que son sancionados fuertemente por la legislación chilena.